¡Cernabal de Barranquilla! ¡Miguel Villazón y Ángela! ¡Váselo! Nos vamos de parranda, nos vamos de parranda Ya la fiesta está prendida y aquí nadie se nos va Nos vamos de parranda, nos vamos de parranda La noche está jovencita, ven que vamos a bailar Chapulín Garzón, Aro y Nato Montero ¡Los hijos del papá! ¡A mi amorra! ¡Eh! ¡A carnaval de Barranquilla! Cuando yo escucho una tuya me dan ganas de bailar ¡Eh! ¡A carnaval de Barranquilla! Cuando yo escucho una tuya me dan ganas de bailar Yo soy Iván Villazón y me encuentro a llevar un par Me voy para Barranquilla a gozar su carnaval ¡Eh! ¡A carnaval de Barranquilla! Cuando yo escucho una tuya me dan ganas de bailar La mujer barranquilla a gozar su carnaval de barranquilla La mujer barranquilla parece una mariposa No le tocan las caderas y entonces se vuelven loc ¡Eh! ¡Eh! ¡A carnaval de Barranquilla! Cuando yo escucho una tuya me dan ganas de bailar ¡Eh! 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 ¡Eh Recife que no podía, recife que no podía, recife que no podía, recife que no podía Eso me dijo mi suegra cuando le pedí a su hija, recife que no podía, recife que no podía Ella a mí me preguntaba que si yo me casaría y le dije, recife que no podía, recife que no podía, recife que no podía Así me dijo mi novia cuando la lleve a lo juro, recife que no podía, recife que no podía Que ella gustaba de músico, chofer y policía Que si pensé no podía, que si pensé no podía Que si pensé no podía, que si pensé no podía No podía, no podía, no podía, no podía, no podía Negro Saavedra, Elizabeth Sequeda La Maja, la Nenita, Yodadis Castilla Que si pensé no podía Que si pensé no podía, que si pensé no podía Que si pensé no podía Que sí me se lo podía Que sí me se lo podía